Bueno, vamos a hacerle un tour rápido a este Volvo Está muy sencillo, no tiene tanto No tiene mucha Tecnología que digamos Se fijan, básicamente el tablero está muy sencillito Aquí está el tablero con los instrumentos Los medidores Y de switches Pues este de la Del Inter Este es como algo para control Este es el asistente para la subida Cuando estás en un semáforo En un alto Este es para subir y bajar las bolsas de aire Y este para mover la quinta rueda El control de la calefacción del aire acondicionado El estéreo Y no tiene gran cosa No hay abanico para el slip Esta luz es para prender el domo Las luces del domo Este es para el utility Para prender las luces de atrás Cuando no es enganchando Es enganchando Conectores para corriente Y es todo Cómo se prende Una guía rapidita Porque Luego quienes no han manejado Volvo Y que si algún día se les ofrece Para que sepan Que no les pase como a mí Que me lo trajeron de noche Y no la llave ni el switch Mira El switch lo trae acá De este lado Ahorita vamos a ver Esos palanquitos Para que sirven Vamos a encenderlo Vamos a dejar que la computadora Su reconocimiento de sensores Lo encendemos Ahí está encendido Trae baja presión de aire Está la alarma Está funcionando Están los marcadores La presión de aire Combustible Velocímetro La CRPM O tacómetro Este es del tanque del DEF El nivel del DEF La presión del aceite Y La temperatura Esta es la temperatura Del Cruz Ok Ahí agarro ya aire Mire Cómo vamos a controlar Las funciones Aquí en el tablero Acá en estas dos palanquitas Un poquito el volante En estas dos palanquitas Aquí Este es la palanca larga Es de los Para Para brisas Si le damos hacia arriba Se va a activar Si le damos hacia abajo Una sola vez Se regresa Y nada más Te va a funcionar una vez Nada más una vez Si le damos hacia arriba Va a quedar en un paso lento Va a tardar en En volver a Hacer el recorrido Cuando está lloviendo muy fuerte O está cayendo hielo Pues esa razón No te funciona Lo que hay que hacer Hay que ponerla aquí Y luego darle Más fuerte hacia abajo Para que baje Y ya pueda tener Un recorrido rápido Ok Bueno la dejamos En una posición normal Esta palanca cortita Es para el freno motor Tiene uno Dos Tres pasos Cuatro pasos Ok Aquí es el paso más fuerte Pero Si sientes que no frena Con mucha intensidad El freno motor Va Le haces Lo similar A lo del parabrisas Lo oprimes una vez Hacia abajo Y se va a regresar Pero ya una vez Que lo oprimes hacia abajo Va a entrar Toda la galleta El freno motor Si ya no quieres Que frene tan intenso Porque frena muy Frena muy duro Este motor Volvo Pues le regresas Una Un paso Va Entonces Ya cuando no lo utilices Hay que poner la palanca Siempre Hasta arriba En la posición de apagado Aquí donde dice off En el tablero Este Si movemos la palanca Mira Primer paso Aquí nos va a marcar Va A Le movemos otro Ahí está la posición uno La posición dos Le ponemos otra posición tres Ahí está la posición tres Ahí está Le regresamos Y A la cara en off Esta para el freno motor Ok El tablero Así rápidamente Vamos a ver Que se va a controlar Las funciones de aquí De estos dos botones De estos Son como unos botones Hacia Hacia adentro Que te escuchas Le presionas Vamos a presionar Este Este tiene como unas Cejitas arriba y abajo Este está parejo No tiene nada Vamos a presionarle a este Al que está liso Ya vamos a ver que pasa Ok Ahí nos va a desplegar Un menú Y para hacer El Para hacer la regeneración El Def Del filtro pues El filtro PDF Aquí en estas Aquí de las orillas Hacia arriba Hacia abajo Presionamos una vez Y vemos que ahí está Bajando el menú Otra vez Ok Ahí Le presionamos otra vez El botón Este liso Y ahí va a entrar Y ahí va a entrar La regeneración Ahorita no se la queremos Poner No la están pidiendo Es como Como nos Regresamos Vamos a presionar Este Y vamos a presionar Esta planquita Y luego otra vez El botón este liso Para que nos mande Vamos a donde dice Gage Moviéndole aquí Cuando dice Gage Presionamos el botón Liso Ya nos va a mandar El menú principal Esta N Es de De neutral La transmisión Esta de neutral Aunque nos marca La E de económico Esto si le presionamos Aquí Este lado está La E La P Nomás que no se mira Le presionamos A la P Y aquí nos marca La P De power Supuestamente De un poquito más De power La transmisión Este de aquí Pues es la hora No tiene gran Tiene gran explicación Es el relojito Y abajo El lodómetro Las millas Y esto de aquí Cruise target Y Brake target Bueno y Como para Cruise control Pero bueno Vamos a presionar Ahora de este lado Para que se ponga La E Ahí está la E Y esta que está viendo Pues es la palanca De los cambios Si yo le presiono Este de aquí De arriba Y lo pongo Hacia abajo De la palanca Es una posición De descanso No va a pasar nada Es para cuando Te vas a pasar A la cabina O te vas a bajar Vas a pasar De la cabina Hacia el asiento Para Para no estar pegando Con la palanquita Presionamos otra vez Y regresamos A la posición normal Ahí se va a caer En neutral Para meter cambio Hay que presionar A la que está Acá enfrente A esta de acá Bueno Acá la tiene La presionamos Le damos Hacia arriba Se supone que aquí Estamos en N Neutral Entonces le damos Aquí la rayita Nos indica que está neutral Le damos a la D Y ahí entra el cambio Esta está en quinta Porque Ya soltamos Está vacío Pero cuando estás cargado Y que detecta el peso Se La transmisión Se pone en primera O en segunda Ok Neutralizamos La vamos hacia enfrente Aquí está marcando La R Ahí está en reversa Regresamos Y esto En la neutral Ok Y pues para los frenos Ya saben La válvula para los frenos El camión Para los frenos El remolque Las luces Aquí están Para los cuartos Las luces principales Este es el El dimer Y estas son las preventivas Estas son las preventivas Este lado Una palanquita Que tenemos Luces direccionales Direccionales Izquierda Derecha Y esto Que es Cruz control Le damos Hacia la izquierda Ahí se pone Cruz control Lo regresamos Hacia la derecha Desactivamos El Cruz control Este también es para Luces Altas y bajas Altas y bajas Ok Y pues lo controlable De las ventanas Los seguros Este si le ponemos Hacia enfrente Ahí se Enllaba la puerta Lo ponemos en medio Ahí está sin seguro Para abrir la puerta Como abrimos la puerta Le presionamos Hacia atrás Sin soltar Y Ya que abrimos Entonces si le saltamos Y cerramos No tiene gran Gran ciencia Como les digo Y el espacio Pues está muy chiquillo Esto tiene una litera Cama chiquita Y cama chiquita arriba Los compartimentos Esto es lo que tiene No tiene gran espacio Pero tiene algunos mueblecillos Acá tiene un abajo También Para subirse Aquí en la litera Aquí dice que aquí está El escalón Se supone Se supone que tendrías Que pisar aquí Y luego ahí Aquí y luego ahí Pero bueno Eso es todo No tiene gran Gran ciencia Y por último Un truquito Si la transmisión Se actualiza Al momento de tu poner Empalanca en la posición De la D Esta es la línea En la posición de la D Si no agarra cambio Y te aparece una N Aquí en vez de un 5 Te aparece una N Vamos a regresarlo A neutral otra vez Si te aparece una N Así como esta Aquí está Aquí está a aparecer la D Pero acá va a aparecer En neutral todavía Bien simple No se dañó la transmisión Nada más hay que apagarlo Prenderlo Prenderlo inmediatamente Y ya te tiene que agarrar Alejandro Al menos esta unidad Esta mañana que tiene Y al principio Así como que me sacó de onda Pero ya una vez Que le agarré la maña Pues cada que me hace eso Que se neutraliza Lo apago Y le vuelvo a aprender Sencillo Ahí estamos 8 nomás